Es súper interesante echar un vistazo al pasado y pensar cómo han evolucionado todas las cosas en la comunidad de Star Wars en los últimos años en general. Sobre todo, cómo las opiniones de las personas han cambiado con respecto a nada más y nada menos que Dave Filoni o Pepperoni, como yo le digo. Porque recuerden que aún muchas personas que ya estaban desilusionados de Star Wars desde hace mucho tiempo, le llegó un rayo de esperanza con la introducción del Mandaloriano y creían realmente de que tal vez entre Jon Favreau y Dave Filoni las cosas podrían mejorar para la franquicia. Se creía que estaba en moción un grandioso plan para restaurar a Star Wars a su gloria y tal vez destronar a Kathleen Kennedy. Pero ahora al mirar hacia atrás resulta que nada de eso ha sucedido particularmente ahora que tenemos los resultados de lo que fue Ahsoka como serie. Y una cosa ha quedado clara en este tiempo es que Dave Filoni no es el adecuado para tomar las riendas de Star Wars. Si pensamos cuál es el pecado capital que ha hecho Disney con Star Wars es realmente la triología de secuelas. Y la esperanza que se tenía es que tal vez Pepperoni se inventara algún dispositivo para eliminar esas secuelas. Pero sabemos que esto no va a suceder. Al contrario, todo lo que hemos visto, incluyendo al Mandaloriano, nos guste o no, todo apunta hacia la secuela. Todo apunta hacia Palpatine regresa. Todo apunta hacia Snoke. Todo apunta hacia la Marisoo de Ray Palpatine o Skywalker. Esa es la realidad. Pero bueno, para enfocarle un poquito en la realidad sobre Ahsoka, sucede que las expectativas para la serie estaban grandísimas. Disney invirtió una gran cantidad de recursos en promocionar la serie, en los trailers, en eventos. Porque realmente se nota que tenían planes futuros para las ideas de Filoni. Se está hablando de otras series, se está hablando de una segunda temporada, se está hablando de una película, etc. Pero ahora que tenemos los resultados de audiencia del final de la temporada de Ahsoka, pues yo siento que todos los palitos se le cayeron a Disney. Y si tenían algún plan, pues van a tener que reajustar. Porque sucede que la serie no llenó las expectativas, por lo menos no en cuanto a audiencia. Yo sé que hay un gran grupo de personas que les gustó la serie, que son fanáticos apasionados de la serie, del producto de Filoni. Pero entiendan que son una minoría. Yo sé que para muchos es una píldora difícil de tragar, pero entiendan esto. Ahsoka tuvo menos visitas que el libro de Boba Fett. Que el libro de Boba Fett. ¿Ustedes están entendiendo este problema? Y ni se diga de Obi-Wan y Mandaloriano, que ya mismo vamos a entrar en los números. Pero miren, para entender la situación mejor, Ahsoka tuvo alrededor de 1.2 millones de households que vieron la serie. Recuerden que esta información viene de Samba TV. Y esos 1.2 se refiere al estreno de la serie. Que de ahí en adelante ha sido toda una trayectoria bajando. Y obviamente estos números no están a la altura de las series mencionadas. Por ejemplo, si mencionamos al Mandaloriano, que haló 1.4 millones de hogares en sus primeros 5 días en Disney+. Aún la serie súper criticada de Boba Fett tuvo 1.5 millones de households presente. Lo que destaca una diferencia bastante grande en la audiencia. O sea que Disney ahora mismo debe de estar rascando la cabeza. No entendiendo cómo es posible que si traemos a Ahsoka, un personaje supuestamente muy popular de los muñequitos y todo eso. Cómo es posible que esté haciendo menos que series peores aceptadas, por así ponerlo. Bueno, porque tal vez tú estás tratando con una audiencia de muñequitos. Y no se trata de que sea muñequito, porque cada vez que yo digo eso hay personas que dicen, tú tienes algo en contra de los muñequitos. No, no, no es que estoy ofendiendo a los muñequitos. Lo que pasa es que entiendan, Rebels y Clone Wars se estrenó, ni siquiera en el Disney Channel, no. Fue en Disney XD. O sea, la división de niños para niños dentro de Mimo Disney. O sea, esto es una cosa... Nunca estaba proyectado para tener una audiencia masiva. Esto estaba proyectado para, tú sabes, satisfacer las necesidades de unos niños pequeños de ese tiempo. Yo entiendo que los niños ahora han crecido, pero hey, de todas formas, es una audiencia minúscula. Pero la triste realidad es que el final de Ahsoka creo que llegó a cuánto? A 880 y piquito de miles de households que vieron la serie. Teniendo así un declive gigantesco, señores. La gran mayoría de personas cuando comenzó a ver la serie no la terminó. Y teniendo en cuenta que la serie no empezó fuerte, sin duda no vale la pena la inversión que Disney está haciendo en esta clase de serie. Porque esto no es una serie barata. Todavía no se han salido los números exactamente de cuánto se gastó aquí. Pero tomando en cuenta el excesivo presupuesto de todos los productos de Disney Plus, es razonable asumir que sin duda se gastaron más de 100 millones. Yo diría que por lo menos 200 millones se gastaron en esta serie. Y no vale la pena, señores. No vale la pena. Imagínense hacer una inversión completa para una película y tal vez la sale en los cines. Sería un fracaso rotundo. Señores, en poca palabra, la serie de Ahsoka que antes tenía un montón de bombos y platillos y de seguidores por parte de los fans y todo eso. Y que va a ser gigante. Aún hay audiencias fanáticos de Rebels que están molestos con la serie por la forma en que trataron los personajes. Porque sin duda, señores, si hablamos de la escritura, desarrollo de personajes, la trama, todo se quedó por debajo. Y yo creo que, en mi opinión, arruinaron los personajes mostrados en las series animadas. Porque, aunque yo no he visto la serie animada, estoy consciente de ella, pero yo no puedo creer que muchas personas se enamoraron de unos personajes tan planos como fueron mostrados en la serie. La única explicación que yo tengo es que no están de acuerdo a los personajes de la serie animada. Porque los personajes de la serie animada tienen que tener un poquito más de villa, un poquito más de animación, un poquito más de emoción. Por eso le gustó a la gente. Pero esto de la serie, no. Y bueno, señores, esa es la noticia de que Ahsoka es rotundamente un fracaso. Comprobado, confirmado, no cabe la menor duda. Yo sé que hay personas que, como digo, no quieren escuchar esta información, no quieren tragar esta pastilla. Y hay personas que simplemente dicen, bueno, a mí me gustó y ya con eso me basta, no me importa lo que va a pasarle ahí en adelante. Lo cual yo entiendo, te entiendes. Hay muchos productos que a mí me han gustado que típicamente no han sido éxitos. Una cosa no tiene que ver con otra. Pero bueno, aquí estamos hablando de noticias. Y simplemente lo que quiero señalar es que Star Wars siempre ha sido una franquicia de apariencia masiva. O sea, la franquicia por excelencia, la que atrae a más personas, la que vende más juguetes, siempre ha sido así desde su concepción. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Se ha quedado muy por debajo. Y lo que esto nos quiere dejar dicho es que las personas que están en cargo de esta franquicia ahora mismo están disminuyendo su appeal, están disminuyendo su atractivo. Te puede gustar, no te puede gustar Feloni, Pepperoni, hacer lo que él quiera. Pero si Pepperoni sigue con su visión, ya se ha demostrado de que su visión es limitada, limita a la audiencia y por ende, esto no debe estar en sus manos. Star Wars tiene que moverse hacia nuevos creadores, tal vez consultar, no sé, a Joss Lucas que está presente. Joss Lucas está vivo, Joss Lucas está ahí. Y Joss Lucas dejó ideas, dejó planes que Disney ha decidido, tú sabes, rechazar. ¿Por qué? Esa es la realidad en la que nos encontramos. Porque Ahsoka definitivamente fue un final de mierda. Está plagado de estúpidas coreografías, inconsistencias, diálogos basura, personajes aburridos, un ritmo inconsistente. Y después de ver ocho episodios no se logró absolutamente nada. Al contrario, yo creo que esta serie ha hecho más daño que bien. Porque yo entiendo que antes de la serie, Ahsoka como personaje disfrutaba de una gran popularidad. Y no hay forma que aquellos que vieron la serie puedan salir pensando de que Ahsoka está en un mejor lugar que antes de la serie. Y eso es lo que pasa cuando se crean un mal producto. Cuando tú creas un mal producto, tú terminas haciéndole daño a los personajes. Ahsoka comenzó como un personaje aburrido, sin emoción. Y terminó como un personaje aburrido, sin emoción. Ahora está optimista con ropa blanca. Pero eso no es desarrollo del personaje. Eso es simplemente que la convirtieron en ñoña ñoña. Para que sea permisiva ante todas las estupideces que está presentando. Y que le pase paño tibio a todas las malas decisiones tomadas por Sabine. Sabine, ¿qué se puede decir de ese personaje? No ha ganado nada. Oh bueno, ahora es otra Mary Sue insufrible. Que comenzó con una actitud arrogante en la serie. Sin poderes Jedi. Y terminó con una actitud arrogante. Con poderes Jedi de la nada. Hera, ¿qué se puede decir de Hera? Hera ni siquiera estuvo en la serie. Estuvo en la serie, pero no estuvo. Porque no contribuyó absolutamente nada. Y ni se diga lo que hicieron con Tron. Porque ok, estos son los personajes de Pepperoni. Pepperoni los creó. Él le dio popularidad. Pues está bien que él mismo las destruya. Pero Tron aún no fue su personaje. Tron ustedes saben que fue un personaje creado en las novelas de Star Wars. Por allá en el 1991. Muy querido. O posiblemente la mente... O bueno, es considerada como la mente maestra. Militar dentro del universo de Star Wars. No lo creo. Pero sí lo destruyó. Esta serie definitivamente destruyó a Tron. ¿Tú crees que ahora mismo lo que está pasando. Donde terminó la serie. Tron es un problema. La Nueva República debe estar asustado por este hombre. Bueno, la Nueva República debe estar asustado por todo el mundo. Porque sencillamente son unos ridículos. Y son unos incompetentes. Pero teniendo pendiente de que Han, Luke y Leia existen en este universo. I mean, come on. Yo no me puedo comer ese cuento de que Tron va a lograr derrotar a Luke Skywalker. Cuando Luke Skywalker fue que destronó el imperio cuando estaba Darth Vader y Darth Sidious. Entonces, si lograron destronar ese imperio en esa gloria. ¿Tú me vas a decir a mí que Tron, el incompetente, va a restablecer la gloria del imperio? O sea, yo sé que lo van a hacer. Porque obviamente sabemos lo que pasa en las secuelas. Y eso es precisamente el problema de todo esto que está pasando con Star Wars. De que, señores, para allá es que vamos. Y eso es específicamente para donde no tenemos que ir. No tenemos que ir. No me importa. El daño está hecho. Esa es la realidad. El daño está hecho. Star Wars nunca va a poder lograr ser lo que va a ser. Está aparentemente diseñada para ser una serie Nietzsche para un grupito. Hasta que George Lucas no retome las riendas. Así que, señores, déjenme saber lo que ustedes piensan en la sección de comentarios con respecto a todo esto. La serie de Ahsoka es un fracaso. Esa es la realidad. No tuvo la suficiente audiencia, ni siquiera con la aparición de Hayden Christensen como Darth Vader, como Luke Skywalker. Ni siquiera eso ayudó. Yo entiendo de que es una estrategia estupenda para tener, tú sabes, conversaciones en las redes sociales y las personas. Oh my God, Luke Skywalker se fue viral y qué sé yo qué. Y vamos a hacer mil videos y los videos tienen visita. Pero nadie está viendo esta serie. Y el que la está viendo, la está viendo, qué sé yo, en TikTok. O la está viendo pirata o está simplemente consumiendo los pequeños pedazos que se ven en Twitter. O tal vez los resúmenes que están en YouTube. Pero nadie está pagando una membresía de Disney para ver Disney Star Wars. Eso está claro. Así que bueno, mi gente, déjenme saber lo que piensas. Hacen las secciones en comentarios. Si te gustó este video, suscríbete para más. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Se despide. Son mis hermanos Rudy López. Me quité ya. Son mis hermanos Rudy López.